¿Qué tal amigos de Estilistas por el Mundo? Yo soy Edu Consuegra y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. El día de hoy les tengo un tema súper interesante que en los comentarios me han pedido mucho, las clientas en el salón me están pidiendo mucho y es cómo hacer un balayage sin decoloración. ¿Se imaginan? Acompáñenme hasta el final del vídeo para que puedan ver esta técnica. Y bueno Estilistas, les voy a contar rápidamente porque este vídeo lo vamos a hacer un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo. Hemos decidido partir en tres partes este vídeo. La primera es la parte teórica. En esta parte vamos a ver qué es un súper aclarante y cómo utilizarlo. La segunda parte es una parte teórica sobre nuestra modelo que yo sé que es lo que más nos gusta y la técnica que vamos a utilizar para hacer este balayage. Y por último nuestra tercera parte es la parte de información y preguntas frecuentes. Por ejemplo, exactamente qué alcance tiene un súper aclarante, con qué cabelleras podemos trabajar, con qué cabelleras no podemos trabajar y muchísima más información. Esta última parte únicamente está disponible para los miembros del canal. Así que si todavía no eres miembro, ve a la parte de abajo del vídeo y ahí encontrarás un botón que dice unirte o hacerte miembro del canal. Chicos, para iniciar con nuestra teoría, lo primero y más importante es saber qué es exactamente un tinte súper aclarante. Y bueno, no es más que un tinte con un mayor poder de oxidación que se va a traducir en una aclaración mucho más elevada. Regularmente estos súper aclarantes los vamos a trabajar con 30 o 40 volúmenes. En un vídeo anterior ya les explicaba que los 40 volúmenes yo únicamente los utilizo con súper aclarantes. Es bien importante también que sepamos que este tipo de productos los vamos a utilizar para hacer efectos de luminosidad sobre cabellos naturales. Y las marcas, bueno la mayoría de las marcas nos ofrecen muchas opciones de súper aclarantes. Nos ofrecen las opciones rubias, que son las más comunes o más convencionales. Aunque hay otras marcas que también nos hablan de marrones y rojizos muy intensos que nos van a evitar decoloraciones. Es súper importante que no confundamos los tintes súper aclarantes con los decolorantes o polvos decolorantes que contienen pigmento. Son súper diferentes ya que el proceso oxidativo funciona diferente y con los súper aclarantes hay un daño prácticamente nulo. Entonces continuemos con esto y vamos a conocer a nuestra modelo. Chicos estoy con Pau, ella es nuestra modelo del día de hoy y quiero que conozcan su cabello. Es un cabello largo muy abundante y tenemos una altura natural 5. Vamos a trabajar nuestro balayage sobre esta cabellera con un tono 12-10. Están listas nuestras particiones. Les voy a explicar rápidamente qué es lo que hice. Hicimos la parte de atrás, la dividí en dos y vamos a trabajar con diagonales muy marcadas respetando la forma natural del contorno de nuestra modelo. Hice lateral izquierdo y derecho y únicamente dividí el flequillo en un triángulo que abarca de tres cuartos de ceja a tres cuartos de ceja porque vamos a hacer monipisas al frente para darle muchísima iluminación al rostro. Entonces vamos a trabajar solamente cortinillas y macro lights. Va a ser nuestro único recurso durante todo el efecto. En la parte de atrás vamos a empezar con cinco cortinillas continuas. Después vamos a mezclar en otros cinco aluminios cortinilla, macro light, cortinilla, macro light, como sea que nos dé y al finalizar la parte de arriba va a ser toda con macro lights. De esa manera vamos a lograr un degradado muy suave y que el cabello se vea con muchísima dimensión. Chicos vamos a preparar nuestra mezcla. Vamos a utilizar el 1210 de los super aclarantes de College del Acme. Vamos a aplicar en nuestro bowl 60 gramos que es lo que pesa el tubo y recuerden que lo vamos a trabajar a 40 volúmenes. Específicamente con este super aclarante el fabricante nos pide trabajar una mezcla de uno más dos. Es decir que vamos a utilizar 60 gramos de super aclarante más 120 gramos de nuestro peroxido que en este caso vamos a trabajar con 40 volúmenes. Recuerden que los super aclarantes son un tinte con un poder de oxidación mucho más alto que un tinte normal y lo podemos trabajar con volúmenes mucho más elevados. No se olviden también que tenemos que utilizar un aditivo para cuidar el cabello y vamos a utilizar 3.5 mililitros que es la cantidad que nos pide el fabricante en coloración. Si tienen alguna duda sobre los aditivos para trabajar con decolorantes o para trabajar con super aclarantes, en la descripción del video y en una tarjetita que estará apareciendo por aquí les dejo el link del video para que puedan verlo. Ahí está toda la información que ustedes pueden necesitar. Vamos a mezclar y vamos a trabajar. Muy bien chicos, vamos a comenzar con nuestro montaje. Vamos a tomar la partición como viene de la cabeza. Vamos a hacer carga profunda. Recuerden, si queremos una carga ligera la vamos a trabajar aquí. Si queremos una carga media la vamos a trabajar de los medios. Pero si queremos una carga profunda la vamos a trabajar desde las puntas. De ahí vamos a empujar todo el cabello. Vamos a rectificar. Recuerden, ponemos un poquito de laca en crecimiento y ajustamos la carga. Ahí vamos a colocar nuestro aluminio y vamos a difuminar manualmente para que el efecto quede aún más difuso en el crecimiento y las intersecciones nos queden perfectas. Ahí. Adherimos nuestro crecimiento y bajamos el aluminio para que podamos saturar el resto que queda por debajo. Y así vamos a hacer cinco continuas. Y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer los laterales y vamos a trabajarlos de igual manera. Vamos a comenzar con cortinilla, pero con la diferencia que en la parte frontal vamos a sacar todos los cabellitos pequeños y vamos a empezar a trabajar a partir de donde el cabello está completamente entero. Vamos a trabajar cortinilla y cortinilla, solamente dos cortinillas continuas y después las vamos a ir intercalando cortinilla con macrolite. Así vamos a hacer todo hasta la parte alta y regreso con ustedes para que veamos los money pieces del frontal. Chicos, vamos a comenzar ya con nuestro frontal. O mucha gente le está llamando ahora en internet money pieces, no sé por qué le llaman así, pero ese es el término que le están dando. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar cortinillas muy finas y vamos a hacer una carda de 30%, es decir, una carda ligera. Con esto va a ser suficiente, vamos a empapelar casi hasta el punto de crecimiento y vamos a ir alternando una cortinilla y unas baby lights. Las baby lights van ahí también con 30% de carda, pero recuerden que las baby lights miden aproximadamente medio centímetro cada uno. Pueden ver el video donde hablamos sobre eso. También les voy a dejar la tarjeta aquí para que lo puedan ver. Y bueno, vamos a comenzar a montar nuestro frontal. Terminamos nuestro montaje por fin y bueno, quiero que lo chequen un poquito. Ya solamente nos queda esperar el tiempo de pose. La mayoría de las marcas nos manejan tiempos de pose entre 35 y 45 minutos para que el color evolucione en los super aclarantes. Recuerden que no es necesario matizar después de que esté el tiempo de pose. Es una de las grandes ventajas de los super aclarantes que aclara y deposita pigmento al mismo tiempo. Entonces, esperamos nuestro tiempo de pose, enjuagamos y regresamos con el resultado. Chicos, tenemos ya aquí el resultado. Vean qué cosa más bella. Quiero que noten, por favor, la luz que sale de atrás de la cabeza. Este es el resultado de las cortinillas que hicimos en el contorno. Si se acuerdan, las primeras particiones que venían en la nuca van a hacer que cuando nuestras clientas se lleven el cabello hacia adelante tengan este reflejo espectacular de luz. Y si se acuerdan, también en la parte de aquí hicimos un triángulo que iba de tres cuartos de ceja a tres cuartos de ceja. Y es para que nos dé este punto de luz maravilloso que va a recorrer el largo de la cara de la clienta y le va a reflejar luz hacia los ojos. Entonces, ahí le van a estar haciendo un gran favor a sus clientas porque le van a estar dando mucha luminosidad. Este tipo de efectos son muy buenos para la gente que está comenzando en el mundo del color. Para las niñas que son un poco más chicas, de 14, 15 años, que ya quieren hacerse color, este es un buen método que ustedes pueden utilizar y que le pueden ofrecer a sus clientas para ampliar su gama de servicios. Espero que les haya gustado y no se pierdan las tomas finales. Y listo, chicos, terminamos con este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal porque cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores les tengo una sorpresa súper, súper grande. Síganme también en mi Instagram porque ahí estoy posteando muchísimas fotos constantemente con información técnica. Subo Instastories donde estoy trabajando y les voy explicando algunas cositas. Y también, si te interesa ver la tercera parte del video, no olvides unirte a miembros del canal. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!